Bueno, vamos a resolver esta pregunta muy fácilmente con el siguiente experimento. Buen día, hoy vamos a ver qué tan eficaz es el termómetro de agua. Vemos que temperatura normal, ambiente, está elevada un poquito, pero si lo ponemos con agua hirviendo, ¿qué pasará? Procederé a poner el termómetro dentro de la olla. Miramos cómo sube. Podemos ver que subió aproximadamente unos 5 centímetros y vemos que esto es real. Sabiendo ahora que el agua se eleva con temperaturas más elevadas, entonces esto pasar a cuesta es sí. Sí, hay muchas teorías que el mundo se llegue a inundar, que de repente todo haya agua, pero esto puede llegar a pasar, claro que sí, pero no es por el deshielos de los polos como todos creemos, sino es por el calentamiento global. Esto quiere decir que a mayor temperatura, mayor va a ser también la elevación del agua. Gracias. 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 Gracias.